Oh my goodness, desde los 90's 2013 con mis business El bandido feo ya no nada con los disnes Quiero suicidarme y ya no puedo resistirme Solo quiero irme, solo oh my goodness Desde los 90's 2013 con mis business El patito feo ya no nada con los disnes Quiero suicidarme y ya no puedo resistirme Solo quiero irme El resurgir de los 90's lo traigo en tiempo real Lo mantengo en tiempo real, me los follo en tiempo real Por mucha autoridad que tengan, mucha antigüedad que tengan Los dinosaurios se extinguieron, fueron mi merienda Socio, ejecutor, empresa, matanza en Texas Sabes que esta música es mi puta, es mi princesa Presa, antes del show, me lo ingresan Mi padre luchó porque no faltara un plato en la mesa Ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, seis, ni siete De chico era sensato, toné todos mis juguetes Y con 14 años ya empecé a pegar ferrete Lo primero que escuché es la supercae en un casete Mira Tete, tan rojo como el Peter Kast Jugando al baloncesto, viendo vídeos de Anguance Digo, ¿cuál? Cita en la cabeza, talla 5, XL Bagging jeans, Timberlands, ¿quién lo mueve? Flow cristal, la misma mierda de siempre Escupo criminal Y ellos quedan complacientes Demoliciones, persecuciones, presiones, misiones Traigo neutrones, matones, patrones Jodo ilusiones Los reyes magos no existen Soplando los cartuchos de la Sega Master System Recuerda aquellos tiempos Imágenes muy claras Coleccionando cromos Coleccionando bragas Te meto todos los pelos pa' dentro A ver quién lo iguala Los 90 pisceras dobladas Nike, ahora gorras planas Ellos lo saben, lo saben Que salga como salga Saben que me empeño y sale Lo saben, derrame Más, 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 más graves Yo sé que a ti te gusta más, más, más suave En el 98 desde Washington y White Island Una mala jugada Spike Lee grabando Harlem Corta el cable Mejor que no hables Tanto temprano llega inevitable Para qué evitarlo La muerte llega sonriente Aprovecharlo Resurgir de los 90 Para que volváis a escucharlo Ra Oh my goodness Desde los 90-2013 Con mis business El patito feo ya no nada con los disnes Quiero suicidarme y ya no puedo resistirme Solo quiero irme Solo oh my goodness Desde los 90-2013 Con mis business El patito feo ya no nada con los disnes Quiero suicidarme y ya no puedo resistirme Solo quiero irme El resurgir de los 90 Lo traigo en tiempo real Tiempo real Tiempo real El NS Soy de un ejecutor Ya pese a quien le pese Resurgir de los 90 Estoy en el juego, son Jeje Yeah